Vamos a seguir con este pequeño recorrido elemental sobre ética clásica que la universidad me ha pedido y el autor que tenemos que reseñar brevemente hoy es San Agustín, siglo IV después de Cristo. Una pequeña advertencia para que se queden tranquilos. Hoy vamos a tocar un autor que toca temas religiosos, pero nadie se preocupe, no estamos haciendo catequesis secreta para nadie. Obviamente se van a dar cuenta que yo coincido con algunas cosas que dice San Agustín, pero recuerden lo que les dije el primer día, cualquiera puede estar en desacuerdo con cualquier cosa que yo diga, incluso con esto último que acabo de decir también. Y si quieren estar en desacuerdo con San Agustín, él no se va a hacer ningún problema, ni yo tampoco. No podemos pasar de golpe del siglo IV antes de Cristo al siglo IV después de Cristo. Algunas cosas sucedieron en desacuerdo con la filosofía griega. Los primeros padres de los cuales San Agustín es el último y el más importante, por primeros padres de la iglesia se entienden obispos del siglo I al siglo IV después de Cristo que tomaron en sus hombros la difícil tarea de una apologética de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Defendían a la nueva fe cristiana contra dos acusaciones. Una acusación es que los nuevos cristianos eran subversivos con respecto al imperio romano. Y aunque los cristianos dijeran que no, no, queremos ser buenos ciudadanos, nosotros no queremos ningún problema, solamente no vamos a dar culto al emperador. Bueno, ese solamente era el 99% de la cuestión. En ese sentido, sí, subvirtieron al imperio que está basado, como grandes civilizaciones antiguas, en la identificación entre el emperador y Dios. Bien, la segunda acusación era que ellos eran irracionales, que la nueva fe era irracional. Y comenzaron a defenderse, comenzaron a decir, no, no somos irracionales, hay razón en lo que decimos. Y comienza entonces toda una historia del pensamiento occidental que se llama los primeros padres apologetas de la fe, basados en una firme convicción de un diálogo entre razón y fe. La fe no es que sea solo la razón, pero no es contra la razón. Y comienza ese diálogo con la filosofía griega, que no era en principio nada sencillo, porque creo que el martes un poco les dije, miren, no estamos hablando de filósofos cristianos precisamente, su cosmovisión no era cristiana, por obvios motivos. Primero, entonces, recordemos algunas de las características generales, perdonen la generalidad de la filosofía griega, en general, con sus excepciones, para que veamos que no era tan sencillo el diálogo. Primero, no hay ninguna noción de creación. El tema de, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, era la primera frase del Génesis, que era algo exclusivo del pueblo de Israel, con lo cual las demás civilizaciones no querían saber nada, ni Israel tampoco estaba en el momento como para comenzar a predicarlo al exterior. Ese tema de comunicación social, ese tema de comunicación hacia todos los pueblos, fue una preocupación de un judío muy especial llamado Jesucristo, pero no del pueblo israelita. También recuerden que había una concepción totalmente, bueno, no, totalmente, más o menos negativa de lo material. Lo material, recuerden, sobre todo en Platón, era un mundo negativo, en el sentido de que era una especie de castigo por los males, con las notabilísimas excepciones, nada más ni nada menos, que de Aristóteles y de los atomistas griegos, que constituyeron dos escuelas de pensamiento importantísimas para el nacimiento de la ciencia en Occidente. Tampoco había una noción de Dios personal, eso que alguna vez habrán escuchado hablar, ese Dios que bajaba al atardecer a hablar con Adán y Eva, ese Dios que tenía una relación pasional con su pueblo de Israel, que se enojaba, que lo perdonaba. O sea, esa relación persona a persona, yo, tú, un Dios que te habla, que te ama, que se enoja, un Dios que es inteligencia y voluntad infinitas, esa noción no existía en absoluto en la antigua Grecia. Por supuesto, hubo dos grandes filósofos que se acercaron a algo más o menos, y ya está, que fue Platón con su noción de bien y Aristóteles con su noción, ya sea de primer motor o de acto puro, que son temas que no hemos tocado el martes pasado. El libro de Albert Dio en la antigua Grecia es también relativamente dudoso, sobre todo por influencia de la noción de cosmos en los estoicos, como que estamos arrojados a un destino inevitable y la sabiduría consistiría en aceptar ese destino, con la notable excepción, como si fuera poco, de Aristóteles. Y la inmortalidad del alma también resultaba algo muy discutido. Platón la aceptaba como un punto de partida de su filosofía, pero Aristóteles la dejaba ahí en un interrogante casi negación. Frente a todo esto, el diálogo del judio-cristianismo con la filosofía griega no era nada sencillo. ¿Por qué? Porque en el judio-cristianismo, por la revelación de Dios al pueblo de Israel, aparecen estas cuatro comillas cositas. Primero la creación, como en el Génesis, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Bueno, la creación es algo relativamente inconcebible para la inteligencia humana, porque en el judio-cristianismo, creación quiere decir dar el ser de la nada. Creación quiere decir hágase. ¿De dónde? De la nada. ¿Por qué? Bueno, no quiero jorobar mucho. Fíjense, los seres humanos, cuando queremos hacer algo, estas sillas, lo que fuere, transformamos naturaleza. Somos más bien aristotélicos. Tomamos un poquito de esto, un poquito de aquello, revolvemos y lo hacemos. Pero eso no es crear de la nada, es hacer de algo anterior. Otra de las ideas fundamentales de la antigüedad pre-cristiana era el panteísmo. O sea, si había una noción vaga de lo divino, el mundo parecía ser como una prolongación de lo divino. Y parecía bastante sensato. ¿De dónde salen las cosas si hay algo divino? Y bueno, y de lo divino. Acuérdense de la noción de participación en Platón que parecía rozar esa idea. Las cosas mojadas participan del agua, el mundo participa de lo uno. Parece ser una idea relativamente panteísta. Tanto la idea de la transformación como la idea del panteísmo chocan con la noción de creación, que al principio parece medio increíble. Y efectivamente no es algo a lo cual la inteligencia humana pudo haber llegado naturalmente y por lo tanto defender la idea de creación como algo que no choca con la razón humana es y sigue siendo una de las tareas intelectuales más importantes de los teólogos cristianos. Pero consiguientemente se produce una transformación del tema de lo material. Si el mundo material, los elefantes, los tigres, la tierra, el agua, el arbolito, si todo ello y nuestro cuerpo está creado por Dios, entonces es bueno. Porque los cristianos comienzan a identificar la bondad como aquello que resulta de la creación. Porque lo bueno en los cristianos también está participando de lo bueno absoluto que es Dios. Bien. Entonces todo lo material es bueno y esto ya tiene un pequeño choque con la filosofía platónica. Claro, usted me va a decir, pero como los cristianos no dicen que las pasiones y el cuerpo son malos, no, en el cristianismo lo que estaba era el famoso dogma del pecado original, pero no una afirmación de lo material como lo malo. Tercer gran punto, la noción de persona se debe también al judio cristianismo. La noción de que hay alguien que tiene una inteligencia capaz de contemplar la verdad infinita y que tiene una voluntad con libre albedrío y que esa persona es esencialmente dialogante con otras personas, esa noción de persona es más bien judio cristiana. Aristóteles algo había perfilado de esto, pero la noción de persona como ser intelectual, libre y dialogante con otra persona, como hace Dios con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel con Dios. Esa noción de persona es judio cristiana y por supuesto tiene profundas implicaciones, opino yo, no necesariamente los que siguen a San Agustín, esta noción de persona, opino yo, es fundamental luego para la emergencia de las libertades individuales en Occidente y para la noción de individuo. ¿Por qué? Porque en el cristianismo la salvación del alma es algo individual, no es colectivo, es cada uno el que tiene esa responsabilidad. Esa noción de responsabilidad individual es totalmente concomitante con la noción de persona y por lo tanto no hay destino prefijado. Alguno dirá bueno, pero si creen en Dios, no es que está todo determinado por Dios, pues en el cristianismo no. Alguien me va a decir bueno, pero es contradictorio, bueno, eso forma parte de la apologética de la racionalidad del cristianismo. No hay destino prefijado, hay libre albedrío y al mismo tiempo existencia de Dios, Dios lo sabe todo y al mismo tiempo hay libertad. Libertad no como libertad política, sino como libre albedrío, soy responsable de mi destino. ¿Está? Que es uno de los temas más importantes van a ver en la filosofía de San Agustín, ya veremos por qué. Por lo tanto, todo esto implica una tarea de diálogo entre estas nociones y las anteriores. Una de las filosofías que resulta un poco más afable para el pensamiento judio-cristiano para poder realizar este proceso de diálogo, de cristianización de las nociones de la filosofía griega anterior, es el neoplatonismo. ¿Por qué? Un poquito por lo que vimos el martes. El neoplatonismo no es definitivamente lo mismo que el cristianismo, pero parecía tener cosas parecidas. Había una especie de alma inmortal, había algo, uno de lo cual venimos y a lo cual volvemos, algo similar. Y uno de los máximos representantes precisamente del neoplatonismo neoplatonismo es en el siglo IV después de Cristo San Agustín que San Agustín concluye un periodo. Ustedes saben que del siglo V al siglo IX la historia de Occidente es Max Mad. ¿Ok? ¿Está claro eso? Recién en el siglo IX con el renacimiento carolingio renace algo que podríamos llamar la civilización occidental. alguno dirá ese periodo era anarcocapitalista. Bueno, no, no era así. Bien, acá tenemos para comenzar los aspectos esenciales de su pensamiento. Voy a tratar de ir despacio, me van comentando y preguntando todo lo que quiero. Primer punto de San Agustín que entre paréntesis, perdón, esto iba a cometer un error grave que es no contarles quién era San Agustín porque antes de ser San Agustín no era San. Antes de ser San Agustín, Agustín que había nacido en la África romana conquistada por Roma era un muchacho común y corriente como podría ser cualquiera de ustedes, iba a decir nosotros pero ustedes, el cual había sido educado mucho en la tradición de la gramática y la retórica latina. Manejaba el idioma latino como los dioses, le encantaba esa disciplina que se llamaba retórica, el hablar bien, la gramática latina le interesaba especialmente y había escuchado que había un famoso predicador cristiano llamado San Ambrosio y le habían dicho que San Ambrosio hablaba muy bien, que se expresaba muy bien en sus sermones, sus sermones eran como ejemplos de retórica, entonces por curiosidad profesional San Agustín va a escucharlo a San Ambrosio diciendo bueno acá tengo un colega como diría un randiano será cristiano pero piensa entonces San Agustín va a escucharlo a San Ambrosio y bueno siempre hay unintended consequences lo escucha San Ambrosio pero no solamente se convence de de la magnífica retórica de San Ambrosio sino que le comienza a llegar algo del cristianismo de San Ambrosio que comienza en el interior de este profesor de retórica llamado Agustín comienza a dialogar con las filosofías neoplatónicas que el mismo Agustín también había estudiado porque era un profundo estudioso de Platón y de otro autor y de otro filósofo griego que no pudimos ver que se llamaba Plotino siglo II después de Cristo entonces Agustín escucha a San Ambrosio comienza un diálogo con la filosofía neoplatónica que él había estudiado y en ese diálogo interior San Agustín que siempre había buscado la verdad siempre siempre había buscado la verdad San Agustín se convence de que la verdad que él estaba buscando estaba en el cristianismo y se convierte al cristianismo y no solamente eso sino que se hace sacerdote luego es nombrado obispo y comienza él a escribir en su magnífico latín una serie de escritos apologéticos de la fe cristiana que ahora se han convertido en un clásico el latín para para los que actualmente estudian latín para los latinistas el latín de San Agustín es uno de los mejores de la antigüedad no sé si coincidirás yo no soy quien para decirlo porque este si bien tuve que estudiar latín no soy latinista pero los latinistas dicen esta manera de escribir es una de las mejores de la antigüedad ¿no? y más difícil bien por lo tanto tenemos acá una serie de escritos en la en el pensamiento de San Agustín y y vamos a tratar de reseñar lo más general de esta de este pensamiento de San Agustín fíjense que estoy diciendo pensamiento porque la distinción entre filosofía y teología es posterior en primer lugar el tema de la vida interior San Agustín tiene una frase que dice quiero saber de Dios y el alma nada más nada más esto es San Agustín es alguien que buscando la verdad se da cuenta de que hay dos verdades fundamentales primero una verdad del interior una verdad que dice yo soy una persona finita limitada la plena conciencia de la finitud esto yo debería explicarlo un poco más no es tan fácil esto usted va a decir bueno tomar conciencia de que uno es un ser mortal no es tan fácil porque el ser humano tiene infinidad de procesos mentales con los cuales olvidarse de su propia finitud con lo cual el ser humano está tratando de huir de su propia limitación todo el tiempo y esto en todas las épocas la vida interior consiste fundamentalmente en advertir y en aceptar nuestra propia finitud hay un hay una famosa película de los 80 que seguramente ustedes no vieron que se llama cortocircuito que parecía ser una película para niños pero no es así que es el caso ¿alguno la vio? que es el caso de un robotito que se llama Johnny Cinco que toma conciencia de sí mismo bueno ¿la viste? bueno muy bien muy bien en esa película esto es un ejemplo para el tema de la finitud en esa película Johnny Cinco es un robotito que está hecho por una agencia del gobierno para como un arma letal pero cuando Johnny Cinco toma conciencia de sí mismo se convierte casi como en un niño recién nacido en un niño recién nacido que juega uno de sus primeros lugares donde va es el jardín de una chica que se llama Stephanie y se pone a jugar en el jardín entre varias cosas con una mariposa como si fuera un gatito como si fuera un gatito jugando con una mariposa en determinado momento él pisa a la mariposa y la mariposa se muere y entonces le dice Stephanie ¿no? reassemble Stephanie reassemble claro él pensaba robóticamente él suponía que las piecitas de la mariposita que parecía ser otra robotita se habían desensamblado él todavía no tenía conciencia de la vida y la muerte él sabía que existía pero pensaba que el existir era nada más que un ensamblar y si algo se desensambla lo ensamblamos de vuelta entonces empieza a decirle reassemble Stephanie reassemble y Stephanie le dice no mirá no puedo se murió y una vez que se muere pues se muere y entonces Johnny V toma conciencia de que él se puede morir al tomar conciencia de que él se puede morir toma conciencia de que existe o sea su propia existencia tiene una dimensión que antes no tenía ¿por qué? porque además los de la agencia del gobierno lo estaban viniendo a buscar para desensamblarlo entonces él dice me vienen a desensamblar ah no pero entonces me vienen a matar miren que muchos años después el mismo argumento está en un famoso capítulo que muy estudiado en las universidades norteamericanas en un famoso capítulo de los viajes de las estrellas The Next Generation donde vienen a desensamblar al señor Data y si nunca lo vieron véanlo el capítulo se llama La Medida de un Hombre búsquenlo en internet vienen a desensamblar al robot del Enterprise de The Next Generation y él dice no no me pueden hacer esto porque yo soy persona dice el robot yo soy persona soy individuo no me pueden desensamblar no me pueden matar no tienen derecho tengo derecho a la vida es un capítulo magnífico para antropología filosófica para la relación entre inteligencia e inteligencia artificial bueno simplemente fueron ejemplos con los cuales quise hacerles tomar conciencia de lo que significa la vida interior claro San Agustín lo que dice es una vez que tenemos conciencia de que nuestra vida es limitada en vez de amargarnos en vez de estristecernos o de llorar o etcétera tomamos conciencia a su vez de que hay una persona ilimitada infinita inmortal una eterna inmutable ahora sí que me ha creado y que me está esperando y que es Dios y por lo tanto la sabiduría para San Agustín consiste en ese saber del alma limitada que está buscando llegar al Dios que la ha creado y por lo tanto todo el aspecto más fundamental del pensamiento humano consiste en este saber sobre Dios y el alma por eso San Agustín ha quedado como uno de los clásicos filósofos posteriormente considerados filósofos de la vida interior atención esto esto de alguna manera traten de recordarlo y cualquier duda me preguntan tomar conciencia de la vida interior no es simplemente decir yo existo punto sino yo existo limitadamente yo soy un ser finito mortal asumir esa mortalidad bien segundo gran punto en la filosofía en la teología platónica el tema de Dios bien en primer lugar acuérdense de la clase de Dios de la clase anterior perdón si Parménides había dicho que hay algo que es uno eterno e inmutable y en realidad no sabíamos lo que quiere decir Parménides lo que quiso decir Parménides con ello San Agustín ahora está seguro de lo que eso significa el verdaderamente uno monoteísmo eterno fuera de todo tiempo y contingencia inmutable no en el sentido de que no nos ame o no diálogo con nosotros sino en el sentido de que no puede dejar de ser lo que es nunca si hay algo que es eso es Dios pero ese Dios es creador ahora ¿qué hace San Agustín? hace algo que a Platón me parece no se le hubiera ocurrido une la noción de participación con la noción de Dios ¿qué quiere decir esto? es la siguiente analogía a ver así como el agua es la causa de las cosas mojadas ¿me están siguiendo? y las cosas húmedas están húmedas porque están participando de la causa o sea el agua de igual manera Dios da el ser creación a las cosas que son que reciben el ser que participan del ser pero no son el ser esto es muy importante porque la participación en San Agustín no es panteísmo los que participamos del ser los que tomamos parte del ser no somos el ser de igual manera que un filósofo posterior tomando la idea de San Agustín va a decir un camino iluminado participa de la luz pero no es la luz si ustedes van por una ruta manejando y se pone totalmente de noche si no fuera por por los faros acá dicen faros las luces del carro ¿no? no verían nada porque el camino si es iluminado es por participación de algo que es la fuente de la luz entonces esta idea de participación para la explicación de la creación es una de las máximas creaciones del intelecto humano para tratar de explicar la racionalidad de la creación ¿por qué? porque por supuesto nadie nace sabiendo que Dios existe lo que hacemos es decir tengo un ser limitado en mi interior mi vida es finita por lo tanto por lo tanto estoy recibiendo un ser que yo no he originado estoy participando en una vida de la cual yo no soy la fuente entonces me remito al origen de esa vida como la fuente una eterna e inmutable ¿no? este tema de la relación entre participación y creación es uno de los temas fundamentales de toda la patrística latina y griega es uno de los temas fundamentales de San Agustín y permanece a pesar voy a dar mi opinión a pesar de que algunos manuales de la filosofía digan lo contrario esta idea de Dios como participar de creación como participación permanece esencialmente en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino ¿qué quiere? claro ¿qué quiere decir Dios en nosotros? no significa que seamos Dios no es un pensamiento panteísta significa decir desde el punto de vista solamente de la inteligencia humana significa decir Dios está en nosotros de igual manera que la causa está en el efecto aunque la causa no se confunda con el efecto ¿de qué manera está el sol en una plantita? el sol no es lo mismo que la plantita el sol está allá la plantita está acá pero hay energía en la planta en la famosa fotosíntesis que habrán estudiado en el secundario de esa manera el sol está en la plantita pero claro no sólo esto San Agustín es teólogo Dios está en nosotros como el salvador como el redentor habita en nosotros una vez que somos redimidos y esa habitación de Dios en nosotros es una de las nociones teológicas más importantes de todo el cristianismo pero San Agustín la maneja muy especialmente para él es fundamental es si se quiere el culmen de la vida interior ese Dios en mí ahora ¿se acuerdan a su vez que en principio Platón y también Plotino del cual no hablamos perdón Plotino me mandó un email ayer y me dijo no hablaste de mí bueno hay alguna gente que es así pero Plotino ya recuerden que que en Platón había como un mundo de las ideas donde estaban las ideas todas unas eternas inmutables de todas las cosas que que en el planeta tierra son contingentes son mudables son limitadas son visibles son sensibles ¿no? bien lo que hace toda la patística latina y griega todo 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 el cristianismo neoplatónico y especialmente San Agustín es es decir que esas ideas son se identifican falta lenguaje para esto llegamos a los límites del lenguaje humano esas ideas son y se identifican con Dios como creador por lo tanto fíjense como San Agustín asume el tema de las ideas el tema del mundo de las ideas pero lo reconvierte en cristianismo en realidad cada vez que el cristianismo toma algo de la filosofía griega hace como una especie de truco de magia ¿no? ábrete sésamo ¿no? entonces el mundo de las ideas de Platón que en principio no tiene nada que ver con el cristianismo se convierte en las ideas o Dios en tanto creador fíjense que he tratado de decir he tratado de no decir las ideas en Dios porque en ese caso nos imaginamos a Dios como una piñata enorme llena de pequeñas ideas en él y no no es eso la analogía es que a alguno le gusta el arte alguno pinta dibuja compone bueno vamos a suponer ¿cómo es tu nombre? Francis supongamos que Francis fuera pintor entonces el lienzo está totalmente en blanco viene Francis y va a pintar ¿me siguen en la analogía? ¿qué tiene Francis en mente cuando va a pintar? ¿qué tiene? la idea de lo que va a pintar por lo tanto si el arte es creación es imitación de la creación entonces Francis crea su pintura según una idea que tiene ¿estamos vamos bien con la analogía? bueno salvando las distancias Dios creador crea según una idea de lo que crea un logos de lo que crea no en el sentido que Dios sea un conjunto de ideas pero al crear tiene un logos muy interesante esto también porque esto no solamente significa decir que el mundo de las ideas es convertido en Dios en tanto creador sino atención con la palabra logos que es palabra racionalidad Dios crea según un logos y por lo tanto el mundo es ordenado atención con esto que es una de las ideas judio-cristianas más importantes dado que el mundo es creado el mundo tiene orden no un orden determinístico tipo Newton pero tiene un tipo de orden miren que hay otros sistemas filosóficos otros pensamientos donde el mundo es esencialmente caos desorden y donde incluso el mundo humano es esencialmente caos ya vamos a llegar a eso pero el mundo humano también tiene un logos un orden que llamamos ley natural el caos viene por otra cosa que en el pensamiento judio-cristiano se llama pecado bien entonces fíjense que importantes que son estas dos cuestiones y por qué la palabra en está entre paréntesis porque no es que las ideas estén en Dios sino que Dios crea según un logos que se identifica con Dios mismo dado todo lo que acabamos de decir hasta ahora se podría decir que en San Agustín también es muy profunda la relación entre razón y fe la fe no es razón la fe no es por ejemplo el teorema de Pitágoras pero dado todo lo que estamos diciendo la fe es razonable o sea no es algo irracional si ya sé Caín Ram piensa diferente pero bueno como ustedes pueden ver San Agustín piensa otra cosa y él escribe literalmente esto creo para entender entiendo para creer ¿qué quiere decir? el diálogo entre razón y fe significa si si creo en Dios creador trato de entender más el mundo creado por él a él mismo en cuanto causa pero a la vez trato de entender o sea trato de preguntar de aplicar mi intelecto a las cosas de Dios para entender mejor o sea para tener más fe en las cosas de Dios porque la fe supera la razón pero nunca puede ser irracional el precio de la fe no puede ser que te corten por la mitad que anulen tu intelecto ¿ok? entonces esta relación creo para entender entiendo para creer es lo que hoy desde el punto de vista de la filosofía contemporánea llamaríamos un círculo hermenéutico entre razón y fe pero bueno disculpen esa terminología técnica este es uno de los puntos más importantes de toda la patrística latina y griega de San Agustín pero también de toda la escolástica posterior y sobre todo esto es muy muy importante en Santo Tomás ¿está? bien con respecto a la a lo que podríamos llamar la antropología filosófica de San Agustín que es un término retrospectivo o sea con respecto a su concepción de lo que es el ser humano él basándose en Platón y en Plotino él dice el hombre es su alma ¿no? ¿en qué sentido? en el sentido de que lo esencial de nosotros es esa vida interior que busca la verdad que se puede comunicar con Dios pero al mismo tiempo como es cristiano él no solamente cree que la materia es buena porque está creada por Dios sino cree en lo que dice el el credo en la resurrección de los cuerpos por lo tanto acá viene un punto en el cual el judio-cristianismo no le queda otra que separarse de Platón el cuerpo tiene una relación esencial con el alma no está explicado esto en San Agustín como lo explicaría Aristóteles en ningún momento dice el alma es la forma sustancial del cuerpo pero lo que dice es hay una corporeidad que es esencial al alma humana porque porque ese cuerpo al final de los tiempos va a ser resucitado va a ser recuperado ok bien está entonces de alguna manera la antropología filosófica de San Agustín conforme a la tradición anterior a pesar de su insistencia en lo esencial del alma humana sin embargo se tiene que distinguir de una tradición que en términos técnicos podríamos llamar dualista por un lado el alma buena por otro lado el cuerpo malo y vaya a saber cómo se combinan no no en principio hay una corporeidad que nos es esencial San Agustín no toma la teoría de Aristóteles para explicarlo simplemente dice creo en la resurrección de los cuerpos y por lo tanto ahí sí hay un razonamiento y por lo tanto la corporeidad le corresponde al alma esencialmente miren además que interesante para algunas cosas fíjense acá no hay transmigración de las almas y además no sé si esto les interesa a cada almita le corresponde su propio cuerpecito no es que el alma se va a insertar en otro cuerpo hay una unidad alma-cuerpo por eso por eso el lenguaje cotidiano es sabio cuando yo interactúo con el cuerpo de otra persona estoy interactuando con esa persona yo no puedo yo no puedo tocar a alguien y decir fue mi mano ustedes van a decir y sí ya lo sé pero si ya lo sabes quiere decir que sabes que la corporeidad te corresponde esencialmente este es uno de los temas más delicados de toda la historia del pensamiento cristiano todo lo que estamos diciendo lleva a la apología de la existencia de Dios creador saquen el término existencia porque puede confundir a la apología de Dios como creador hablar hablar del tema de la existencia de Dios puede ser confuso es la razonabilidad de Dios como creador por un lado eso ya estuvo Dios como participación pero por el otro lado también podríamos decir cuál es la causa de Dios como creador la causa de Dios como creador San Agustín la encuentra nuevamente en la vida interior porque en esta vida interior vamos descubriendo la verdad sobre el ser humano vamos descubriendo la verdad pero esa verdad siempre como es una verdad humana es una verdad finita limitada pero sin embargo San Agustín va descubriendo que en la verdad hay una participación en la certeza hay una participación en cierta estabilidad o sea él va descubriendo que cuando yo afirmo las verdades más profundas del ser humano si yo digo todo ser humano tiene libertad interior si yo afirmo que el ser humano es su alma en relación con su cuerpo si yo afirmo que el ser humano está en diálogo con Dios estoy afirmando verdades universales que fíjense están de alguna manera participando con lo uno eterno inmutable ese tipo de verdades hay otro tipo de verdades contingentes verdad al fin pero contingentes Gabriel está vestido con un saco azul bueno y mañana se viene con un saco verde mi esposa no me dejaría les cuento ok pero ven eso es contingente saco azul saco verde amarillo contingente pero yo soy alguien en relación con Dios bueno es una verdad más una eterna inmutable y entonces San Agustín se hace la siguiente pregunta tengo en mí verdades que son eternas ¿de dónde pueden haber salido? no de la finitud de lo humano sino del autor de lo permanente de lo certero que es Dios como creador entonces a partir de esta vida interior a partir de estas verdades que van rozando lo uno eterno inmutable San Agustín se remonta a Dios como no solamente creador del mundo físico sino como la causa de las verdades más importantes que hay en mí esto yo no sé si les gusta la historia de la filosofía o si habrán visto algún otro intento de mal dicho demostración de la existencia de Dios pero acá hay una búsqueda de la razonabilidad de Dios como creador a partir de la vida interior ¿ven? o sea acá San Agustín no está diciendo existe un elefante que es finito limitado luego existe Dios está diciendo soy mi vida interior es una vida interior que me revela un ser humano finito y eso se remonta a la causa de esa finitud que es Dios creador a su vez ¿cómo es la teoría del conocimiento en San Agustín? van a ver que sigue el tema de la participación San Agustín afirma que en Dios crear y conocer son lo mismo cuando Dios dice hágase al mismo tiempo conoce o sea Dios es una luz que al iluminar crea y al mismo tiempo Dios está conociendo lo que crea nosotros podemos tener luces nosotros podemos iluminar pero iluminamos lo que nosotros no hemos creado si acá si estuviéramos todos oscuras yo puedo iluminar con una interna pero yo no creo el auditorio ¿está? en Dios crear es iluminar es dar el ser y es conocer la analogía entre creación y luz es una analogía fecunda por lo tanto el ser humano cuando conoce la verdad razona San Agustín está también tomando parte en esta capacidad de iluminar ¿vieron que a veces cuando no entendemos nada? miren la sabiduría del lenguaje ¿no les pasó que están estudiando para un parcial? no entienden nada viene el famoso cráneo que lo entiende todo me explica y oh se hizo la luz se hizo la luz ahora veo me iluminaste lo pude ver la sabiduría del lenguaje cotidiano lo que recoge es esta idea el ser humano cuando conoce está iluminando o sea hay un intelecto humano que está participando en la luz divina conocer es iluminar esa captación de las verdades más profundas es un acto de iluminación de dar luz a lo verdadero que significa participar en esa luz infinita fíjense acá no hay diálogo con Aristóteles porque en Aristóteles el conocimiento implica que primero tenemos que tener el conocimiento sensible de la cosa para que luego si el intelecto conozca el diálogo de esa teoría de conocimiento de Aristóteles con el judio cristianismo no la va a hacer San Agustín la va a hacer posteriormente Santo Tomás tomando elementos de San Agustín bien segunda cuestión y acá viene finalmente el tema de la ética acá acá viene no solamente San Agustín sino todos los padres apologistas griegos y latinos se habían enfrentado con esta pregunta y San Agustín sistematiza esta respuesta ¿qué ocurre con el mal? si Dios es creador comillas y si hay cosas malas entonces Dios crea las cosas malas y si Dios crea las cosas malas Dios es malo pero si Dios es malo no es Dios entonces el mal sería contradictorio con Dios creador San Agustín junto con todos los padres apologistas lo que hacen es explicar que Dios es Dios creador ¿y qué pasa entonces con el mal? la respuesta que da San Agustín y que se prolonga a toda la cristiandad posterior es que el mal no es algo que es sino una falta de algo que debería haber estado por naturaleza y no está supongamos que a mí me faltaran dos centímetros de mi pierna ¿esta es la derecha? derecha sí supongamos que me faltaran dos centímetros de mi pierna derecha entonces ¿qué ocurriría? ocurre esto ¿ven? ahora yo podría decir camino mal ¿ven? es un mal que me falte ¿no? estos dos centímetros porque por naturaleza los debería tener ahora como ustedes pueden ver no es que el mal sea algo sino que es que el término mal designa a el no ser a algo que no está pero que por naturaleza debería estar porque el no ser absoluto no es un mal si yo acá lamentablemente para mí si yo digo acá no está el capitán Kirk no es ningún mal porque el capitán Kirk no es ninguna exigencia de la naturaleza si lo fuera existiría o sea que el ser humano no tenga alas no es un mal ahora si a mí me falta una parte del nervio óptico ahí sí es un mal que lo llamo ceguera bien por supuesto acá viene la siguiente pregunta pero entonces el mal es la privación de un ser que debería estar por naturaleza y no está y el mal moral acá viene la ética es justamente la privación del orden hacia Dios el mal moral para San Agustín es estar caminar el bien moral perdón es estar caminando hacia Dios y repentinamente darnos vuelta por lo tanto ese no llegar a Dios es un desorden de la criatura racional hacia Dios y ese desorden no es un ser sino que es una falta de ser claro la siguiente pregunta es ¿por qué Dios permite el mal? cosa que los cristianos y San Agustín no es la excepción ya lo tenían respondido ¿por qué? porque ahí es pura teología ¿por qué Dios permite el mal? es lo mismo que preguntar por qué Dios permite que él mismo sea crucificado y asesinado en la cruz y eso es toda la historia de la salvación ¿ok? así que por un lado el mal no es un ser creado por Dios no es un demonito creado por Dios dije demonito no dije pero es una falta de algo ¿está? y esa falta es permitida por Dios por el plan de salvación ¿está? bien por lo tanto acá ya tienen una característica fundamental de la ética de San Agustín que es una ética más espiritualista ¿no? es una ética que no circula tanto por los caminos de Aristóteles o de los estoicos es una ética que retoma de alguna manera retoma la idea platónica acerca de que el bien consiste en que el alma vuelva al mundo de las ideas pero ahora el bien consiste el bien moral consiste en que el alma libremente vuelva a Dios ¿qué quiere decir libremente vuelva a Dios? que si Dios está allá perdón Dios por compararte con la pared si Dios está allá yo estoy caminando hacia Dios pero sin un fusil en mi espalda estoy caminando libremente me puedo dar vuelta libremente o sea el libre albedrío es un arma de doble filo ahora en San Agustín se lo llama el autor de la gracia ¿qué quiere decir gracia? quiere decir algo especial que Dios nos da para cumplir con la ley moral no racionalmente la respuesta sería el ser finito no puede por sus propias fuerzas llegar a lo infinito entre finitud e infinitud hay desproporción para que el ser finito pueda llegar a lo finito necesita una ayuda indispensable de lo infinito y a eso lo llamamos la gracia de Dios por lo tanto cuando yo estoy caminando hacia Dios mi libertad está en correspondencia con la gracia de Dios que me que es una ayuda indispensable para llegar a lo infinito que como ustedes pueden ver la analogía se corta apenas me golpeé con la pared bien ok por lo tanto gracia y libertad van juntas gracia y libertad van juntas ahora si yo estoy caminando y me doy vuelta ahí también el libre albedrío pero allá no hay gracia de Dios por lo tanto lo único reservado al ser humano esto es totalmente San Agustín es el no si yo le digo que sí a Dios hay libre albedrío pero estoy movido por la gracia de Dios pero si le digo que no ahí está solamente lo humano y de vuelta ¿por qué de repente tenemos un mal día y le decimos que no a Dios y ahí viene el misterio de la relación entre la gracia de la libertad es pura teología es pura teología pero sin embargo acá hay una consecuencia filosófica la consecuencia filosófica es la decidida afirmación del libre albedrío que no se pierde en la gracia y en la providencia ustedes saben que Karl Popper que no es precisamente un apologista cristiano sino que es un es un filósofo de la ciencia del siglo XX tiene uno de sus tantos libros publicado en 1960 tiene tres tres tomos tres libros perdón no tres tomos tres libros el segundo es un análisis acerca del libre albedrío y del indeterminismo y cuando él comienza el libro tiene una nota al pie de página donde Karl Popper que era un pensador agnóstico dice es de elogiar el esfuerzo de San Agustín para salvar el libre albedrío dentro de una fe cristiana que afirma la providencia la omnipotencia de Dios etcétera etcétera entonces hay un resultado perenne para toda la historia del pensamiento humano no se abandona nunca la noción del libre albedrío expresión literal de San Agustín Dios que te creo sin ti no te salvará sin ti o sea nos salva con él ok o sea es listo dejémoslo ahí la ética consiste por ende en ese retorno que está en este contexto tan espiritual bien vamos entonces a su pensamiento político que es bastante complicado ha tenido interpretaciones diferentes ok no vamos a empezar ahora si San Agustín es liberal o no no vamos a empezar con eso algunos sin embargo están con ese tema San Agustín escribió un libro impresionante que es un clásico de todos los clásicos que se llama la ciudad de Dios contexto histórico cuando San Agustín escribe este libro el imperio romano estaba en plena decadencia estaba cerca de su de su caída se acuerdan la caída del imperio romano de occidente es un acontecimiento histórico relativamente contemporáneo con la vida de San Agustín y con este libro de San Agustín el imperio romano para San Agustín es la ciudad del hombre y por lo tanto la ciudad del mal la ciudad del pecado o sea el imperio romano representa para San Agustín la ciudad del hombre que a su vez es la ciudad del mal pero atención con esto es casi porque la verdad acá hay interpretaciones diversas la ciudad del hombre o sea el imperio romano es casi siempre la ciudad del hombre o sea prácticamente San Agustín identifica la política humana con el imperio romano no queda mucho la posibilidad de un imperio bonito no es que él había visto Star Wars precisamente pero el imperio es siempre el mal y la contraposición la contraposición a los imperios injustos tiránicos crueles arbitrarios del ser humano que siguen existiendo la contraposición la contraposición es la ciudad de Dios que es una expresión difícil de interpretar la ciudad de Dios me atrevería a decir podría llegar a ser esa multitud de seres humanos redimidos por la gracia de Dios buscando la justicia que por lo tanto con su sola existencia se contraponen a los imperios pero la dificultad es que esa ciudad del hombre ya prácticamente se identifica con los cristianos con la iglesia peregrinando hacia el absoluto entonces una de las dificultades del pensamiento político de San Agustín o ventajas hay que ver cómo la quieren ver es que no queda mucho espacio para una ciudad del hombre buena y ustedes van a decir sí puede ser ¿no? o sea o están los imperios o están los cristianos redimidos por la gracia peregrinándose oponiéndose a los imperios con no con un plan revolucionario con su sola existencia como sucedió porque recuerden chicos recuerden bueno chicos acá no dicen ¿no? como dicen recuerden que San Agustín está escribiendo en un momento donde la historia del cristianismo había sido la historia de la persecución el imperio romano perseguía a los cristianos por su sola existencia por su sola existencia no es entonces extraño que San Agustín diga la sola existencia del cristiano es una contraposición al imperio si quieren ver algo liberal acá no sé la verdad no sé si quieren hacerse una película según la cual la ciudad de Dios es el imperio romano perdón la ciudad perdón San Agustín si la ciudad del hombre es el imperio romano y la ciudad de Dios son los rebeldes de la guerra de las galaxias la verdad no lo sé pero esa perdón esa podría ser una interpretación liberal de San Agustín pero no es la que prevaleció no es la que prevaleció porque sin ninguna culpa de San Agustín algunos cristianos posteriores dijeron bueno ahora sí vamos a instaurar la ciudad de Dios pero la ciudad de Dios ya era ya era la civilización del imperio carolingio ya era el sacro imperio ¿se acuerdan de historia? sacro imperio a partir de los siglos 10 11 ya no había imperio romano pero había un sacro imperio claro el sacro imperio era un imperio donde el rey estaba legitimado por el pontífice parecía ser la ciudad del hombre pero San Agustín no había pensado en eso pero muchos pensadores luego dijeron cuidado la idea del sacro imperio es agustinismo político ¿por qué? porque es el resultado de que entre el pecado por un lado del imperio y la gracia del cristiano no hay nada en el medio o sea o imperio romano o sacro imperio y el peligro que eso tiene es que los sacros imperios bueno si son muy sagrados podrían ser muy buenos pero en la historia de la humanidad han sido un poco violentos bueno no quiero meterme en dificultades pero no sé si me explico con lo que estoy diciendo podría haber una interpretación más liberal del pensamiento de San Agustín de hecho San Agustín dijo cosa citada por Benedicto XVI en su discurso del 2011 en Alemania dijo quitad la justicia y no tenés más que una banda de ladrones lo dijo quitad la justicia y de los gobiernos no queda más que una banda de ladrones que es una frase muy reiterada por los liberales hoy y sobre todo por los anarcocapitalistas ¿ok? o sea podría haber una interpretación liberal de San Agustín pero independientemente de su voluntad una consecuencia no intentada es que al imperio romano pensadores posteriores con toda naturalidad histórica le contraponen el sacro imperio y el sacro imperio habría que ver hasta qué punto o fue una evolución hacia formas más liberales de gobierno cosa con la cual Hayek no estaría tan en desacuerdo porque el sacro imperio no fue una monarquía absoluta o no ahí piensen estudien vean decidan ¿ok? pero estas son las dificultades de la filosofía política de San Agustín la libertad que más amaba San Agustín no era solamente el libre albedrío el libre albedrío es una libertad menor en relación a la mayor la libertad mayor es estar libre de pecado ¿ok? esa es la libertad mayor que constituye en todos los miles de cristianos que estaban libres de pecado constituida esto constituía en su época esa ciudad de Dios contrapuesta al imperio peregrirante hacia Dios etcétera 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 por lo tanto fíjense acá tenemos una filosofía de la historia con la cual algunos liberales podrían coincidir otros no no sé ¿qué es la historia humana? es la lucha permanente entre las dos ciudades la lucha permanente o sea es una lucha que no acaba nunca excepto en la resurrección final ¿está? ¿está? entonces la historia de la humanidad es esta lucha permanente entre las dos ciudades y algunos van a decir y parece que es así ¿no? ¿ok? por lo menos una consecuencia muy importante de esto es que nos libra de la utopía la historia es una es una tensión permanente la ciudad de Dios se va a contraponer a los imperios pero la ciudad de Dios no va a no va a constituir el reino el cielo en la tierra no va a haber cielo en la tierra que miren que gran parte del eje central del pensamiento de los de los pensamientos de las de los totalitarismos son utopías seculares religiones seculares donde la ciudad del hombre se constituye en el cielo en la tierra y desde luego de cielo no tienen nada pero casi todos los revolucionarios cuando llaman a la revolución ¿no? están prometiendo la utopía de este pensamiento San Agustín nos salva nos previene de eso de este pensamiento en la tierra de este pensamiento en la tierra de este pensamiento Gracias.